Esta es solo una torre de reloj de aspecto ordinario. Probablemente has visto uno de estos edificios. Sin embargo, así es como se ve una comparada con un humano. Pero antes de subir a tu torre local para tomar una foto épica, piensa en cómo bajarás después. La siguiente es una ballena azul. Probablemente hayas escuchado que es la ballena más grande del mundo. Pero, ¿qué tan colosal es? Su longitud promedio es de cerca de 24 metros. Y este es el tamaño de un humano en comparación con una ballena azul adulta. Además, este animal tiene el corazón más grande en comparación con cualquier otro ser vivo. Este es tan masivo que un humano podría nadar a través de sus venas como túneles. Por cierto, el corazón animal más pequeño pertenece a las mimaridae. Esta linda criaturita mide solo medio milímetro de largo. Necesitarías un microscopio para ver su corazón, que tiene la forma de un tubo que corre a lo largo de su espalda. La uña promedio de un ser humano adulto mide cerca de 12 milímetros y medio. Lo que significa que una sola uña podría albergar una fiesta para 70 mimaridae. Así es como se ve el gato herrumbroso. Me recuerda a un leopardo o un lince. Pero comparemos este animal con una hoja de árbol común. Ya no luce tan aterrador, ¿verdad? Este es uno de los miembros más pequeños de la familia de los felinos. Pesa solo 0,9 kilogramos y es dos veces más pequeño que cualquier gato doméstico. De hecho, un ser humano adulto puede sostener fácilmente a este amigo en una mano. Este es un contenedor de envío promedio de 6 metros. La mayoría de estos pueden llevar hasta 25 mil kilogramos de productos. Y esta es la boca de la ballena azul, que puede contener hasta 82 mil kilogramos de comida y agua. Solo su lengua pesa 2,500 kilogramos. Así es como se ve en comparación con una lengua humana, que mide solo 8 centímetros de largo. Y así lucen las grandes pirámides de Egipto en el desierto. Y ahora echemos un vistazo a las mismas pirámides con un humano parado cerca. La superficie ya no se ve tan suave, ¿verdad? Me recuerda a la siguiente imagen. Células de piel humana. Usando la fotografía macro, veremos que parece un lugar desierto de una novela de fantasía. Pero alejemos esto un poco y veremos mejillas humanas suaves y ruborizadas. Esta es una microcomputadora contemporánea, presentada por IBM en marzo de 2018. Y así es como se ve en comparación con un grano de sal. El dispositivo fue diseñado para realizar mediciones de temperatura muy precisas. Tiene solo un milímetro por un milímetro de largo y ancho. Ahora comparemos este diminuto dispositivo con la primera computadora personal de mediados del siglo XX. IBM desarrolló este aparato completamente funcional conocido como Harvard Mark I. Su tamaño era de más de 15 metros de largo. Tenía cerca de 750 mil piezas separadas y pesaba 50 mil kilogramos. ¿Puedes encontrar la microcomputadora en esta habitación? ¿O tal vez algunos granos de sal? La Mona Lisa es una de las pinturas más famosas del mundo. Más de 6 millones de visitantes llegan al Louvre cada año para descubrir que esta es en realidad relativamente pequeña. ¿Ves? Mide 77 centímetros de largo y 53 de ancho. Es más pequeña que un televisor moderno promedio. Tal vez por eso su sonrisa es tan misteriosa. Ok, debes haber visto cientos de estos semáforos en todas partes. Pero así es como lucen en comparación con un humano. Este iceberg se ve bastante grande, ¿no? Pero solo vemos la parte que está fuera del agua. No es nada comparado con lo que se esconde en lo profundo del océano. ¡Voilá! Y si alguna vez piensas que ya conoces a alguien de la cabeza a los pies, solo recuerda esta imagen. Ahora, sumerjámonos en las profundidades del océano y conozcamos a este tipo. El calamar gigante. Y así es como se ve en comparación con un ser humano. Estimaciones recientes sugieren que su tamaño máximo puede alcanzar cerca de 13 metros en las hembras y 10 en los machos. Aquí hay un asteroide en el cielo. No es gran cosa, solo una roca. Pero así es como se ve en comparación con los ángeles. Y aquí está la famosa estatua de la libertad. Esta dama mide 93 metros de altura. Además, sus pies son 5 veces más largos que la altura humana promedio. Cada uno mide 8 metros de largo, lo que equivale a la talla 879 de zapatos de mujer de Estados Unidos. Pero es bastante pequeña en comparación con la estatua de la unidad de la India, que mide casi 182 metros de altura. La estatua más alta del mundo tiene la altura de un rascacielos de 60 pisos. Así es como se ve el jaragua sfaero en el suelo. Y ahora comparemos su tamaño con una cerilla común. ¡Asombroso! Los científicos llaman a esta lindura el reptil más pequeño del mundo. Podrías ponerlo fácilmente en tu uña, ya que solo mide 16 milímetros desde la nariz hasta la cola. Aquí hay un recipiente de agua ordinario de un galón. Y esta es la cantidad que necesitarás si alguna vez decides recolectar toda el agua del océano. Esta tarea puede ser bastante difícil, ya que un océano promedio contiene 352 quintillones de galones de agua. Incluso si comenzaras ahora mismo y trabajaras otros 80 años sin descansar ni dormir, podrías llenar cerca de 504 millones de contenedores. No es un mal resultado, pero sigue lejos del quintillón. Y hay 8 mil rosas en este jardín que pesan aproximadamente 10 kilogramos. Y aquí está la cantidad de aceite esencial que podemos obtener de esta cantidad. Una pequeña botella de 5 mililitros. Pero el aroma es tan bueno. Esta belleza es un tití pigmeo. Y ahora echemos un vistazo a esta criatura en comparación con una palma humana. Este mono es tan pequeño que podría sentarse fácilmente en tu dedo. Es nativo de las selvas tropicales de la cuenca del Amazonas Occidental en América del Sur. Pero recientemente la gente comenzó a adoptarlos como mascotas. Ahora echemos un vistazo a esta hermosa garza exótica. Y así es como se ve al lado de un humano. No, bromeo, no es una garza. Es un Quetzalcoatlus. El pterodáctilo y el ser vivo más grande que jamás haya volado. Vivió hace más de 66 millones de años y tenía el tamaño de una jirafa adulta, de 7 a 13 metros. Su envergadura se estima en 11 metros, que es tres veces más que la del albatro serrante, el pájaro más grande conocido hoy. Y así es como se vería el Quetzalcoatlus en las calles de París. Hablando de eso, ¿sabías que tu altura es igual a la envergadura de tus brazos cuando los estiras hacia los lados? Probemos este rumor con este tipo. Bueno, eso es bastante exacto. También puedes comprobar este consejo en casa midiendo la extensión de tus brazos con una cinta métrica. Pero no esperes una precisión del 100%. Aquí hay un piano de cola de concierto promedio, el cual puede pesar cerca de 544 kilogramos. Y así es como se ve en comparación con un elefante. El piano y el elefante tienen un peso casi idéntico, pero los animales son al menos dos veces más altos. Echa un vistazo a este hermoso árbol. Y ahora veamos cómo se ve en comparación con una palma humana. Los bonsais pueden ser tan pequeños como de 3 a 8 centímetros. Así es como se ve un bonsai en comparación con el General Sherman, un árbol gigante ubicado en el Giant Forest del Parque Nacional de las Secuoyas en Estados Unidos. Sherman mide casi 84 metros de alto. Necesitas al menos 20 personas para abrazarlo, porque tiene una circunferencia de 31 metros. Y sigue creciendo. Esta es una canasta con 550 maníes, la cantidad aproximada requerida para producir este pequeño frasco de 355 mililitros de tu mantequilla de maní favorita. De acuerdo con la ley de Estados Unidos, cualquier producto etiquetado como mantequilla de maní debe contener al menos un 90% de maní. Por lo tanto, usa cerca de 46 maníes cuando untas dos cucharadas de esta mantequilla en tu tostada. Y todos escuchamos que nuestro Sol es mucho más grande que la Tierra, pero, de hecho, es tan gigante que más de un millón de tierras podrían caber dentro de él. Imagina cuántas personas podría albergar el Sol si pudiéramos soportar su temperatura. Según la NASA, el clima en su núcleo varía de cerca de 15 millones de grados Celsius a cerca de 5500 grados Celsius en la superficie. Bastante caliente, ¿no? Finalmente, el cuerpo humano parece material y denso, pero el 99,9% de este es espacio vacío. No te preocupes. Todo en este universo visible, incluida tu casa, pareja, amigos, mascota y compañeros de trabajo, también tienen un 99,9% de espacio vacío. Según los científicos, si elimináramos todo este espacio vacío de cada átomo en cada persona en el planeta Tierra y luego comprimiéramos todas las partículas restantes, el volumen total de la materia sería más pequeño que un terrón de azúcar. Entonces, sea cual sea el problema al que te enfrentas en este momento, no es gran cosa.